Allá está Mina, ese morro grandote que se viene sobre el área rival para buscar el frentazo Está Alario, ha llegado Maidana, centro del Piti Una invitación para que saque de cabeza y en Paloma Marín Después va a quedar para Nacho, pero Nacho que lindo centro, está el gol de Alario La sacó mal el arguero, Alario, ¡oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de River, Alaria, Lucas! ¡Alaria, Alario, Alaria! ¡Haceme el reverendo favor, Alaria! ¡Lucas, Alario! Fue a buscar ese rebote del arguero Pelegrino Porque la realidad indica que en el centro desde la izquierda, en el córner del Piti No venía la pelota con buena dirección para el ataque millonario Pero ese rechazo de Marín quedó ahí para Nacho, centro, falló Pelegrino No la pudo atrapar, se le escurrió como agua entre las manos, entre los guantes en este caso Y Alario, después de acomodarla con alguna parte de su cuerpo La tocó suave contra el fondo del arco Antes de los 10 minutos del segundo tiempo River arriba Lucas, Alario, River uno Arsenal nada Qué lindo que es el fútbol Germán Porque cuando lo merecía River Bueno, Pelegrino se disfrazó de superhéroe Y sacó dos pelotas magníficas Arranca un segundo tiempo donde Arsenal tiene las más claras Y cuando River estaba casi noqueado Con los golpes que recibía del rival Nacho Fernández manda un centro Y Pelegrino la toca con la yema de los dedos Se le escurre esa pelota Y Alario, como buen pescador, estaba con la caña lista En el área chica la recibió Simplemente la tocó al fondo de la red Gana River En pocos minutos de este segundo tiempo Uno a cero Y por ahora pasa a los cuartos de final El segundo de Alario en esta Copa Argentina La anterior esportivo Rivadavia de Venano Tuerto 21 goles en River Señores, River en los últimos 20 segundos Para clasificar a los cuartos de final De la Copa Argentina El gran objetivo de este rato del año Para meterse en la próxima Copa Libertadores de América Hay que remar todavía Son los cuartos, son la semi Y es la final Lo que hay por delante Pero aún hay que redondear el pasaporte a cuartos Parece que se va consumando los tres minutos Están cumplidos Los tres minutos ya están listos Va para Alario Alario cabecilla La manda afuera Pelota afuera Sí, justamente Y cuando vele Iba a ser el lateral Patricio Lutopita Y marca el final Del juego En el estadio del Bicentenario de San Juan Gol de Lucas Alario Ha ganado River Le ha ganado Arsenal Uno a cero Y está en los cuartos de final De la Copa Argentina Le costó mucho el arranque del segundo tiempo Al equipo de Gallardo Ha jugado tramos interesantes en el primer tiempo Le costó mucho el arranque del segundo Arsenal Salió a tomar la iniciativa Y lo consiguió Lo agarró dormido a River Pero claro Esa pelota que se le va a Pelegrino En el centro desde la izquierda Y que usufructúa magníficamente Con el olfato de goleador Que es Lucas Alario Ese gol de Alario Cambió el partido Arsenal no volvió a ser el mismo Y River empezó a tomar el control De la pelota Del resultado Con ese gol Del juego Para ir redondeando lentamente Porque después Arsenal no generó Nada más Este triunfo que lo mete En la siguiente ronda De la Copa Argentina Gol de Alario River uno Arsenal nada River a la siguiente ronda Los cuartos de final De la Copa Argentina Por ESPN 107-9 El fútbol y el efeme